Bienvenidos amigos y amigas de clubes del mundo. Aprovecho la ocasión para desearos un feliz año nuevo 2019. En el vídeo de hoy, nos acercamos a la ciudad argentina de La Plata. En la metrópoli platense, tiene su sede el histórico club gimnasia y esgrima de La Plata. El club también es conocido por sus apodos, Becano de América, o El Lobo. La institución deportiva fue fundada el 3 de junio de 1887 como club de gimnasia y esgrima. Es uno de los clubes históricos, del campeonato de fútbol argentino. Su estadio es el Juan Carmelo Cerillo, popularmente identificado como Estadio del Bosque. El mismo se encuentra ubicado en el barrio El Mondongo de La Plata, y cuenta con capacidad para 33.500 espectadores. La institución cuenta con más de 31.000 socios activos. Tiene además un polideportivo, un jardín de infantes, una escuela primaria y secundaria, y un predio de 160 hectáreas, entre otras. El club fue campeón de la división intermedia en 1915. Su único campeonato de la primera división argentina lo logró en 1929. Fue subcampeón de la liga en 1924, y subcampeón de la Copa Argentina en 2018. Conquistó además la Copa Centenario de 1993. Es el club más antiguo de todos los que militan actualmente en los torneos oficiales de la AFA. El 3 de junio de 1887 se fundó el club de gimnasia y esgrima, como una organización social y deportiva. Dicha asamblea, fue presidida por Saturnino Perderiel, quien fuera luego el primer presidente del club y contó con la presencia de más de 50 socios fundadores. En la era amateur, que va de 1891 a 1930, es donde el club cosecha sus mayores éxitos. En 1905 fue su primera participación en un torneo de la AFA, terminando cuarto de la tabla. En este torneo se dio el enfrentamiento más antiguo entre River Plate y gimnasia para ambos clubes, dentro de los clubes que en la actualidad siguen practicando fútbol profesional. Anteriormente a la Primera Guerra Mundial, una parte de los asociados de gimnasia, se marcharan del club, fundando otro, en donde la actividad principal fuera el fútbol, el cual se llamó Estudiantes de la Plata, dando así inicio a una rivalidad histórica dentro de la propia ciudad. En 1915 se consigue el ascenso, proclamándose campeón del torneo intermedio. El 27 de agosto de 1916 el club disputa el primer partido ante su clásico rival, ganando a Estudiantes por 1 a 0, en el campo de calles 57 y 1. Gimnasia hace un buen campeonato en 1924, obteniendo el subcampeonato argentino, por detrás de San Lorenzo. En 1929 Gimnasia y Esgrima obtiene su único campeonato amateur de la Primera División, luego de una campaña que finalizó con 14 triunfos y 3 derrotas. De esta forma, Gimnasia se convierte en el primer club de la Ciudad de la Plata en obtener un torneo organizado por una asociación reconocida por la FIFA. A principios de los años 30, el equipo de Gimnasia, que posteriormente se conocería como el expreso, se convirtió en el segundo equipo argentino en competir en Europa. Durante la década del 40, Gimnasia tuvo un rendimiento irregular, lo que le costó dos descensos a la primera vez. Durante la mayor parte de los 50, terminó la mayoría de las veces, por la mitad de la tabla de posiciones. Se puede decir que en las siguientes décadas, exceptuando algunos descensos, Gimnasia se convierte en un club constante, regular y irrespetado en la primera división argentina. En 2011 se consume el descenso de categoría tras 26 años continuados en primera división. Logran regresar dos años más tarde en 2013, para estar de nuevo entre la élite del fútbol argentino. A nivel internacional, su mayor éxito fue llegar a semifinales de la Copa con Mebol en 1992. No pude superar a la Olimpia de Asunción, al caer en los lanzamientos de penaltis. Disputó la Copa Libertadores en 2003 y 2007, no pasando más allá de la fase de grupos. Jorge San Esteban es el que más encuentros disputó para Gimnasia, con 462 partidos. Arturo Nahon sostenta el título de mayor goleador en la historia del club, con 95 goles de 97 partidos. Analizamos la historia de algunos apodos que lleva el club. El apodo de triperos, comenzó siendo para los futbolistas, que por la década de 1920, en su mayoría seguían trabajando en los mataderos. Al trabajar con tripas de animales, generalmente vacunos, se les llamó triperos. La 22, el nombre colectivo de la hinchada es La 22. Existen versiones encontradas sobre el motivo del nombre. Una de ellas dice que es debido a un exjefe de la barra brava del club, Marcelo Amuchastei, conocido como El Loco Cierro. Otra de las versiones dice que es debido a la calle 22 de la ciudad de La Plata, ya que muchos hinchas famosos vivían allí. El apodo de basureros, fue dado por los mismos simpatizantes del club, debido a que Oscar Venturino, presidente del club entre los años 1968 y 1979, era el dueño de una empresa de recolección de residuos domiciliarios. Aunque no es el apodo más popular que tiene, lo fue durante la década de 1970. El apodo de Lobo, es obra del dibujante Julio César Truet, quien trabajaba para el diario El día de la ciudad de La Plata. La idea del Lobo surgió, porque el estadio de gimnasia está ubicado en el bosque de la ciudad, y el equipo era reconocido por su astucia y rapidez, al igual que el animal que lleva ese nombre. Fue a partir de la gran campaña del año 1962 que el apodo y el club se hicieron prácticamente sinónimos. Mens sana. Es parte del lema del club, Mens sana in corpore sano. Es una cita latina de juvenal, cuyo sentido original es el de la necesidad de un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. No es, por tanto, el mismo sentido con el que hoy en día se utiliza, mente sana en un cuerpo sano. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.